Chica que mucho ha cambiado De algunos días a esta parte Como queriendo olvidarte De tu mísero pasado Corriendo el tiempo he notado Las pequeñeces que hablan De impacientas y tendiablan Por más que yo te idolatre Ya no te acuerdas del catre Ni de la cama de tabla Oye jibarita Ni de la cama de tabla Hoy vive llena de orgullo De aire y de vanidad En una extraña ciudad Tan lejos del suelo tuyo Eso yo se lo atribuyo A tu cerebro inconsciente Veneno de una serpiente Es lo que tu pecho encierra Y al abandonar tu tierra Has cambiado totalmente Oye muchachita Has cambiado totalmente Cuando la inigua pobreza En un tiempo te rodeaba En tu alma no habitaba Ese mundo de torpeza Conmigo en mi tosca mesa De mi reigambre comiste De mis manos recibiste Todo cuanto pretendías Cuando tu nada tenías De los míos te serviste Recuerda lo bien Que de los míos te serviste Hoy no merezco de ti Ni un saludo sonriente Y me tratas simplemente Como a cualquier baladín Pretender pagarme así Para mí no es un halago Es el más amargo trago Que a un ser humano le dan Por lo que dice un refrán Un buen servicio, un mal pago Recuérdalo siempre Un buen servicio, un mal pago Un buen servicio, un mal pago